Buenas tardes ¿Cómo andan? Contento de verlos Seguramente están muy ilusionados Sé lo que sienten He tenido su edad Y he estado en estos momentos Así que, bueno, desearles la mejor de la suerte Así que, todos tienen el mismo sueño No es fácil El puesto de portero Si tiene algo maravilloso Que a mí me moviliza Es que, bueno, que uno compite con uno mismo Lo más importante es que día a día crezcan Que día a día hagan algo por sus sueños Disfrútenlo No sientan presión Adelante, lo voy a estar viendo un ratito Y nada, ojalá que todos lleguen a cumplir su meta Lo mejor para sus carreras